El documental Duda Razonable, que trata de un tema de cuatro personas acusadas del secuestro en Tabasco, es malintencionado, afirma la ex juez del caso Marixa Medina Custodio. Dijo que en 21 años que estuvo trabajando en el Poder Judicial, en todo momento se apegó al respeto de los derechos humanos. El documental vulnera sus derechos, por lo que no descarta tomar acciones legales contra los realizadores del mismo, pues cuando se libró la segunda orden de aprehensión, ella no estaba trabajando en el Poder Judicial. Dado un mandato constitucional, el juez tiene la obligación de poder, en todo momento y todo instante, aplicar esa medida sin necesidad de que ésta sea peticionada. No obstante, lo anterior el fiscal sí la solicitó y, independientemente de eso, correspondía a la suscrita, aún sin petición, poderla aplicar porque era mandato. Estamos analizando el caso y precisamente en esto me queda claro que esto fue una acción malintencionada, sobre todo porque puedo observar que en lo que respecta a mi persona, yo fui cambiada, removida, de un mes después de haber dictado esa orden de aprehensión y con posterioridad, si no mal recuerdo, en el 2017, en marzo precisamente, mis funciones como jueza, pues dejaron de ser las al momento en que estas personas son sentenciadas y que estas personas, por un tribunal distinto, por otro caso, en el cual no tiene nada que ver con el mío porque por el mío fueron absueltos en su momento, porque fue derivado de un juicio oral en el cual estuvieron tres personas, tres jueces y resolvieron. En el siguiente caso, pues yo no estaba ya trabajando dentro del Poder Judicial. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.